Más reyes Me dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Pero debiste estar conmigo siendo alera Esta vez cuando me hielo en tu traición Yo que soñaba con hacerte solo miño Tu error me lastimaste el corazón Si me engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres alera Ay, qué lástima me da Aún corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres alera Avela 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 Avela